¿Qué tal? ¿Cómo están? Le abrimos la ventana a esta transmisión de un partido amistoso internacional, pero creo Mario siempre con la posibilidad de ver algo en juego. ¿Qué tiene cada uno para dejar en la cancha? Sí, son dos grandes rivales, dos muy buenos equipos. A ver, ¿cómo se paran y qué nos demuestran? Decir que estamos listos es poco. Estamos preparadísimos para lo que se viene a continuación, un partidazo argentina contra Brasil. Si bien no hay puntos en juego en este partido, también se juega prestigio, obviamente, y se juega con el propósito de mejorar como colectivo. Ese creo es el mayor de los incentivos. Eso solo lo buscan los entrenadores, formar el grupo, tratar de dentro de ese grupo encontrar el equipo. Pero, bueno, no es fácil. No es fácil por el tiempo que a lo mejor le cuesta a uno o a otro. Pero el partido garantizó que va el gol. Acá están los representantes de la ilusión argentina en el partido de hoy. Hoy van a formar con un 4-4-2, con los dos delanteros a distintas alturas. Quizás uno más abierto, uno más cerca, también a la mitad de la cancha, tratando de llegar mucho desde afuera, con los extremos. Se viene con estos 11 una nueva representación de la escuela brasileña de fútbol. Bajo palos estará Alison Vicker. Marcelo trabajará en la defensa junto a Alexandro Fernandinho. Saldrá con Casemiro en el cinturón de la cancha. Firmino va a ser el único punta para el partido de hoy. Y si viene desde ahí, pelota que llega al área, pero sale y se escapa de la zona de peligro. Giovanni Lochinzo. Juega por el carril de fuera. Giovanni Lochinzo. Y así, increíble, lo falló. Pero es cierto, normalmente no hace esas cosas. La pelota de Casemiro. William. Fernandinho. Lleva la bocha William Borges. Mi pregunta es, ¿y el otro equipo no se estará mareando de tanto que le pasean el balón? Giovanni Lochinzo. La bocha que cambia de dueño. Quieren apurar a Marcelo, lo están rodeando para que pierda la bocha. No hay manera que le quiten la pelota. Silbato del árbitro y la pregunta de todos es si saca tarjeta o no. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Fernandinho. Fernandinho. Pasa en recuperación del balón. Ahí están buscando el contraataque. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. Ese leo Messi. Messi. Y como dice Fernandito, un peluche. Fernandinho. Coutinho. Willian. Lleva la bocha William Borges. Ya tiene compañero Circa. Marcelo. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Giovanni Lochinzo. La verdad, Fernando, que es tan parejo en todos estos dos equipos que nadie puede convertir en el gol. Que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota. Ahí está Messi. Este es Leo Messi. Decide reventar la pelota. ¿Willian? Así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. Ahí va a salir con la chimbomba amanejada. Sí, señor. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Y ahí está. Así se pierde un contraataque. Terminando la primera parte de este internacional amistoso. Sin gol aún. Creo que es lo único que... nos metemos en el segundo tiempo de este partido empotado. Neymar. Y saca la pelota hasta el otro costado. Fernando Niño. William. La pelota de Casemiro. Están ganando fácil la pelota. Giovanni Lochilzo. Giovanni Lochilzo. La tiene Sergio Agüero. Lionel Andrés Messi. Ahí se viene. Lo va a tener. Esa es para Brasil. Alexandro. Y ahí avanza con la pelota. A la pelota larga y parece que va a llegar. Bubi Firmino. Salió y va para Neymar. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Ángel Di María. Balón interceptado. Han completado la jugada. Han regalado la posesión. Se viene acercando. La tiene Kun. Ahí está. El arquero la tiene. Como podría haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Deciden jugar así. El tiro de esquina. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Están dejando libre el camino a Neymar. ¡Viva! Tapa el arquero y sigue. Se viene la presión del rival. Ojo. Leo Messi. Rápida transición al ataque. Y sigue. Lindo el camino. A ver si marca. Y María. Enorme lo dio. Y se enoja ahí. Pereira. Hace bien la defensa. Frotando el ataque. Fernandinho. Filipe Coutinho. Filipe Coutinho. Filipe Coutinho. Filipe Coutinho. Pero qué buen instinto. La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal. Pero esa pelota de volea se fue muy arriba. Y te digo una cosa más, Fernando. Si los arqueros se hubieran quedado en su casa, tampoco hubiese pasado nada. No ha habido ni un tiro de gente al arco. Gran corte defensivo. En 10 minutos se termina todo. Marcelo. Transporta el balón. Fernandinho. David Nérez. Interceptando el pase. Bien arriba la presión tratando de recuperarla. Ángel de María. Ahí están buscando el contraataque. Nuevamente una pelota. El compañero no regala una. Divino tesoro. El juego es la pelota. La posesión. Ahí está. Lo va a pegar. Pega en el palo. Perdieron la pelota. Aplausos. Vivería. Se mete en la trayectoria de la pelota. Es un artista con la pelota. Se juega ya el minuto 90 de este partido. Y con lo bien que las cosas pintaban se ha terminado la sorpresa. Al final de los 90 minutos termina el partido. Igualado. El Kuhn está listo. Ha clavado el penal. Aparecen los flashes ya como si faltaran ingredientes para ponerlo más nervioso. Al palo y a gol. Y fíjate cómo quedó moviéndose el poste. Lo que estará pasando por la cabeza de este jugador ahora. Al poste y afuera. ¡Falla el penal! Cuando se piense una cosa hay que ejecutarlo. Y ahí está toda la mirada puesta a ser él. Bien, Angelito Di María lo manda al fondo. Lo ha pateado fenomenalmente bien. Es que este es uno de los grandes. Preparado ya para patear esta pera máxima o una máxima pena si no lo convierte. Termina el gol con tanta calma. Qué tranquilidad, qué nervios más templaditos. Momentos de tensión. ¡Qué bien! ¡Cómo va ese penal! ¡Enorme y gigante! El portero se queda con ella. ¡Qué monumento le van a hacer este arquero! Ahora mismo toda la presión. Lo mete y se queda con el triunfo. Se acabó el partido. ¡A disfrutar, Fernando! ¡A un triunfo, Mario!